¡Gol! Al final de cuentas prefiere ir largo El balón que sale filtrado, atención que está el tercero ¡Gol! En un costado viene tanto cabecita Le pegó Valdés, el rebote está al cuarto ¡El rebote! ¡Gol! El esférico lo deja escapar Gastón Silva y se le vino la noche y arrancan con todo Y llega, y llega el quinto, llega el quinto ¡El rebote! ¡Gol! La real versión que es el puerto Viñas la dejó cabecita, cabecita con Viñas Viñas, 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 Gol ¡Gol!